El secreto de este Río Berogán, que a pesar de los muchos cambios, parece como tú dices, que los cambios se han actado tan bien que continúa con la inercia. Ahora cuando anotan esa apertación, Cris Jones, la inercia de la temporada pasada, la química. Zeta ganó 97-98, la última victoria del equipo Taronja, en mayo del 2019, en 83-82 también de forma apurada. Cuando llega la canasta de Cris Jones, dos acciones positivas de Valencia Vázquez que lo acercan en el marcador, se coloca a solamente cuatro puntos, ahí arriesgando tantísimo que al final ha acabado perdiendo el balón y eso va a ser sí. Canasta de Cris Jones, 6-0 de parcial para igualar el encuentro Valencia Vázquez. Ahí está Cris Jones, muy con la ausencia, ya es uno de los cuantos partidos de San Van Rossum, ausencias importantes. Otra vez, hasta la cocina consigue anotar dos consecutivas Cris Jones, que vuelve a tener ventaja, son cuatro puntos. Dublevich, buscando la respuesta de Cris Jones, bueno, vaya inicio de partido verdaderamente espectacular para volver a poner a su equipo a uno. Para Dublevich, bueno, se empieza a acabar la posesión. Cris Jones, para tres, lanzando y anotando Cris Jones. Pues no se ha enfriado en el banquillo, ¿eh? No, 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 mucha paciencia, buscando interior, le saca el balón dentro o fuera Dublevich. Ahí está Dublevich, amenazó en el triple. Cris Jones, que muy bien. La metida aquí, asistencia de Cris Jones, absorbiendo ahí prácticamente toda la defensa. Dubru funciona porque jugadores de calidad tiene de sobra para poder elegir uno de ellos este hombre, Cris Jones. El lanzamiento de tres de Jones, dentro Cris Jones. Esto está haciendo que el partido esté yendo muy rápido. Lanzamiento, ahora sí, después de una mala racha en el tiro, Cris Jones vuelve a anotar nuevamente. No se atreve en el triple, estrapaz a la esquina. Ahora sí, lanzando y anotando de tres nuevamente Cris Jones. 22 puntos ya. Y pierde la concentración Alexander y gana muy bien el espacio hacia el lado derecho Ethan Hart. Y ojalá va la oración de Hart, 16.6 asistencia. Muy bien Jones, muy bien. Fantástica la asistencia ahora para que se cuelgue nuevamente Kyle Alexander con la asistencia efectivamente de Cris Jones.